Que bonito cuando te veo Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, que bonito sería Poder volar y a tu lado Ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro Ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor Todo tu ser Si tu ser Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de no para de notar Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito cuando acaricio Ay, tu guitarra y entre mis manos Ay, que bonito si no para de notar Que bonito poder sentirte así Ay, que bonito si no para de notar